Pasame, inocame, cuando nos de la channel, lleg digo pasame Pasame, pasame, inocame, cuando nos de laistically, stalken Se abra la vida, quebramos la tercera Se abra todo el herüe, y para questando a Y ella nos puede así, es lo que nos parece más Que la voz no se muera, que la voz no se muera Cállate, cállate, que no cállate Cuando nos haya alegría, va a cantar Cállate, cállate, que no cállate Cuando nos haya alegría, va a cantar Cállate, a la vida, la hora era que empezara Que la voz no se muera, que no se muera Que mi hijo feliz, pero cuando me acerda Que la voz no se muera, que no se muera Que la voz no se muera, que no se muera Basta ver, basta ver, no basta ver Cuando nos haya alegría, va a cantar Cállate, basta ver, no basta ver Cuando nos haya alegría, va a cantar 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 Tenerla, terminada, nunca Bakan No nos hayaley, hay que caer Cuando nos haya alegría, va a cantar Matar, no se muera a cantar No, 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 no No se muera, no se muera, no se meneran Ni, tiene que caer El expuesto a lauana, va a cantar Daniel, Daniel, hay otro más chiquito, Amanda, préstale cosita a Daniel, así que encanta, está ocupando la cosa. Dale, Daniel, dale. Daniel, Daniel, dale. Daniel, Daniel, dí mel. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ella que saca, porque hay que sentarlo primero todo. Yo tengo que llevar las sillas. ¡Feliz Navidad! Muy bien.